¡Epa! Bienvenida a mi raza que nos ve, yo soy Sonia Belestri, bienvenidos a Alegra TV Group, pero como cada semana les doy la más cordial bienvenida, y el día de hoy me acompaña un compañero que la verdad es que lo quiero mucho y es muy famoso y es consentidazo de Hola TV, el señor Javier Campos. ¡Ejepa! Dijeras por ahí, oye no, qué gusto estar contigo aquí en tu programa, ya tenía mucho tiempo de querer venir, tú lo sabes, la invitación había estado abierta desde hace mucho tiempo, y bueno, ya por fin se da la oportunidad de estar contigo en este gran programa tan conocido en Oaxaca y en varias partes, por tu talento, por tu belleza, por tu simpatía, bueno, por todo lo que ofreces en Alegra TV Grupero. ¡Ay, yo ya me caí, ya no me voy a aguantar tanto el día! Muchísimas gracias, igualmente, igualmente. Oye, pues el día de hoy tenemos un programazo, la verdad que nos acompaña un grupo que viene desde lejos, desde como 7 horas de acá, la verdad que está bien lejos de donde vienen. ¿Cómo crees? ¿Cómo se llama el grupo? A ver, dime. Bueno, se llama Supercalenda Show. No, realmente, ya lo he escuchado, he escuchado uno de sus temas, que está sonando mucho ahorita, he visto el video, y oye, qué gusto que los vaya a encontrar aquí en Alegra TV Grupero, ¿eh? Ah, pues quédate aquí conmigo todo el programa, porque vamos a disfrutar de su música, directamente desde el Istmo. Viene aquí nuestro supergrupo invitado, ellos son... Supercalenda Show, vamos a verlo. Para hablar de los dos, no es preciso decir, que me muero con ti, que no vives sin mí, no hace falta explicarlo, pues con solo mirarnos, destilamos amor. Cuando siento en mi piel, tu cabello dolor, se me va la razón, ya no sé ni quién soy, es inútil negarlo, pues con solo besarnos, destilamos amor. Somos tequila y canción, somos dos cuerpos en un corazón, almas enlazadas, que en las madrugadas, arden en pasión. Somos tequila y canción, lluvia de estrellas en noches de amor, como el mar y el cielo, un azul perfecto, destilando amor. Cuando siento en mi piel, tu cabello dolor, se me va la razón, ya no sé ni quién soy, Es inútil negarlo, pues con solo mirarnos, destilamos amor. Somos tequila y canción, somos dos cuerpos en un corazón, almas enlazadas, que en las madrugadas, arden en pasión. Somos tequila y canción, lluvia de estrellas en noches de amor, como el mar y el cielo, un azul perfecto, destilando amor. Somos tequila y canción, somos dos cuerpos en un corazón, almas enlazadas, almas enlazadas, que en las madrugadas, arden en pasión. Somos tequila y canción, lluvia de estrellas en noches de amor, como el mar y el cielo, un azul perfecto, destilando amor. Amor, amor. Alegra TV Grupero Alegra TV Grupero Órale, Supercalenda Show, carnal, a diez varos el piratota, ¿no es cierto, carnal? Buenas tardes, acá en Alegra TV Grupero, nos encontramos con el grupo... ¡Supercalenda Show! Órale, bien ese aplauso, que se vean prendidos. Órale. ¡Qué grupazo, locos! ¡Qué grupazo que les hagan el anti-doping más a este del saxofón! ¡Na, na, 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 na! ¡Qué barbaridad sacarracas para andar iguales! Hola, muchachos, ¿de dónde vienen? Estación Mogoñé, Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec. ¿Ya viste? Estación Mogoñé, Oaxaca... No, no lo entendimos, pero los dismeños sí lo entendemos, carnal, ¿sale, vale? O sea que vamos a pasar a chido con el grupo Supercalenda Show, esto es Alegra TV Grupero, y que se escuche fuerte el aplauso para... ¡Super... ¡Orale! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos... ¡La Arrolladora! Y te invitamos para que sigas disfrutando de la mejor música, las mejores entrevistas y el mejor cotorreo a través de Alegra TV Grupero. ¡No le cambies, viejo! ¡Vámonos! ¡Epa! ¡Ya estamos con el grupazo! ¡Supercalenda Show! ¡Bravo! ¡Oigan, muchachos! Y este vato trae su fiesta. Muchísimas gracias, sabemos que vienen bien lejos porque viven en el Istmo. En el Istmo de Tehuantepec, exactamente en la zona Mije, municipio de San Juan Ichicovi, estación Mogoñé, Oaxaca, México. Nunca me podría aprender tanto nombre, ahí en mi tierra no son tan... ¿Cómo se llega allá? ¿Hay vuelos? ¡Ah, sí, no! ¡Campo! Sí, ¿verdad? ¿Cómo se llega? ¿Directamente hay un aerotucanazo, verdad? No, si no, no, hay transporte, hay transporte. Es más, traemos el aerobús ahí, no hay problema, no, no hay problema. Es que ya después de todo lo que hacen, ¿verdad? Ya se siente como avión, ¿verdad? No, no, aterrizamos siempre. El profesor Eber, ¿verdad? A servirles. Pues bienvenidos aquí a Alegra TV Grupero, es un grupo que la verdad tiene muchísimo éxito allá en la costa. Bueno, son unos ídolos tremendos, ¿verdad? Porque me han escrito a la gente y pues les gusta bastante su música. ¿Qué opina de estar aquí en Alegra TV Grupero y en Oaxaca? ¡Hombre, pues me da mucho gusto, mucho gusto! Me siento encantado de contar con estos muchachos que son magníficos porque gracias a ellos Super Calenda Show está donde está. Yo quiero hacer esta gratitud a ellos que le echan todos los kilos Super Calenda Show. Tres años de habernos organizado como agrupación. Tres discos. Tres discos. Un video para Bandamax que echamos todos los kilos y por ahí ocupamos el segundo lugar. ¡Wow! Con el apoyo de nuestros paisanos, ahí a los mijes de San Juan, Guichicobi, Oaxaca y todo el Istmo de Tehuantepec. Ahí con Alma Grupera. Alma Grupera con el señor Toño Aldeco, que por cierto ya es cuatro de nosotros. Sí, de todo mundo, ¿verdad? Ya estuvimos aquí en Bandamax con él, transmitió un programa, le hicimos un programa especial en su visita aquí de Bridojo. En la ciudad de Oaxaca y la verdad que es una gente con mucha Alma Grupera y con muy buenos sentimientos, ¿verdad? Oigan, muchachos, la verdad que es muy, muy, muy placentero tenerlos aquí. Un teléfono de contrataciones, por favor. Claro que sí, para contrataciones allá en Mogollé, Oaxaca, al 972-712-3437, línea directa, exclusivamente para Super Calenda Show. Y al celular, con 044-972-725-6617. Oye, ¿qué onda con este cuate? Ya te cargó el payaso. Te cargó el payaso, papi. Oye, aguanta, aguanta, aguanta. Tranquilo, traes tus guardias bien. Yo te abrazo y esto se empieza a dar. No, no, no te la llevas. No, claro que sí. Oye, pues si apenas te abracé y empezaron nosotros a dar. Tranquilos, para eso es, pero se pide. Se encontró con Norma de sus zapatos, oiga. Sí, pero es que yo no vine a ver a Lever. Vine a ver al galán del grupo. Con que trae su maestro limpio. Aroma lavanda. ¿Qué más se parece? ¿Qué más se parece? No, no, no. Se parece. Parece el gallo Claudio. No, no. El gallo Claudio. Oye, Canal. Vienes a Lever, su Sonia. Le hace de las de acá. A ver, ¿cómo le bailas? ¿Cómo le bailas? Báilale, Canal. Báilale. ¡Eh! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Alegra TV Grupero Calimba Oaxaqueña! ¡Eh! 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 Se lo levantaron en el camino. ¡Claro que sí! ¿Por qué, Gallo? Pues, ¿cómo por qué? Mira la cara del arrepentido que trae. Arrepentido, pero gustoso. No lo vieras, cabrón. No, te llevas un chasco, cabrón. No me digas. Tremendo. Tremendo. En la saxación no lo vieras, man. No, sí, se ve que... No, no, no. Y luego hasta su toallita trae para limpiarse el Océano Pacífico de tantas chamacas que besan. ¿Qué les parece mejor? Porque ya la verdad que se está subiendo de tono esto. Que vayamos a disfrutar de su segundo número musical. Así es. Afirmativos. Vamos a escucharlo y se lo dedicamos a todo el Istmo Tehuantepec, a todo Oaxaca. ¡Eh! Afirmativo pareja. Nada que ver con la policía, ¿verdad? No, no, no. Todo bien, todo bien. Bueno, muy bien, muy bien. Pues, ¿qué les parece que vayan al escenario? Y, pues, disfrutemos de su segundo número musical. Adelante, vámonos. ¡Vamos ya! Vamos a disfrutar de su segundo número musical. Ellos son Super Calenda. ¡Chau! 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 Chau! ¡Chau! 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 Ya me salvará! Cuando lo esperas Llega a tu casa ¡Chau! Música Gracias por ver el video.